¡Suscríbete! Capítulo 28, versículo 37 Y serás motivo de horror Y servirás de refrán Y de burla a todos los pueblos ¿Por qué? Porque cuando vinieron y nos conquistaron los españoles, ¿no? Ellos le dieron ese nombre de hondureña De Honduras, de Salvador, de Mexicano Porque es una burla Esto no es nuestro nombre Nuestro nombre es que Isaacar, Zabulón, Neftali, Judá Nombre que Dios nos dio Vuelvo a leer Y serás motivo de horror Y servirás de refrán y de burla A todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová ¿Por qué? Porque a esa gente cuando nos mira Nos miran con burla ¿Cómo miran a nuestra gente? No tienen compasión sobre la condición que estamos Nos quieren ¿qué? Sacar de nuestra tierra Nos quieren humillar Nos quieren quitar todo lo que tenemos Hasta el nombre suyo Por eso nos decimos Hondureños Mexicanos Guatemaltecos Dami Isaías 65 y 15 Donde dice maldición Dejarás tu nombre por una maldición Dígate lo que dice la Biblia No a mí ¿Estás aprendiendo? ¿Estás entendiendo lo que dicen las escrituras? ¿Por qué? Porque es tiempo que entendamos las escrituras Este es el libro de Isaías Capítulo 65 Versículo 15 Y dejaréis vuestro nombre por maldición Y dejarás caer Y dejaréis vuestro nombre por maldición So no en mí Hermanos Su nombre está aquí Las doce tribus de Israel Sebulón Pero usted ha dejado su nombre por una maldición ¿Qué? Dice que ¿Dónde es usted? De Honduras Eso es una maldición Porque ese no es el nombre que Dios le dio Así es Ese no es nuestro nombre Por eso hemos dejado ¿Qué? Y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos Y Jehová el Señor Señor te matará Y a sus ciegos Llamará por otro nombre Por eso nuestra gente está confundida Nuestra gente está perdida Estamos dándole la medicina De acuerdo a las escrituras Para que realmente los apliquen a su vida Noemí ¿Por qué está aquí en la frontera? ¿Por qué está aquí hermana? Porque la deportaron ¿Usted sabía que eso está en la Biblia? Eso está en la Biblia Nos están haciendo lo mismo Desde el tiempo de antes Dame Hechos 18 y 2 Vamos a ver Porque ¿Por qué no deportan al chino? Al árabe ¿A ellos por qué no lo deportan? A nuestra gente solamente A los mexicanos A los mexicanos A los nicaragüenses A los hondureños A los hondureños Están deportando Vamos a ver qué dice la Biblia Este es el libro de Hechos Capículo 18 Versículo 2 Y halló a un judío Llamado Aquila Natural del Ponto Aquí está hablando la Biblia Sobre un judío Las doce tribus de Israel Noemí Son los judíos Vamos a ver qué dice Y halló a un judío Llamado Aquila Natural del Ponto Recién venido de Italia Con Priscila Su mujer Son recién venido de Italia Con su mujer De Roma Vamos a ver qué pasó con él Por cuanto Claudio Había mandado Que todos los judíos Saliesen Saliesen De Roma So Claudio En ese tiempo era un César ¿Verdad? So es hoy en día Como el presidente Donald Trump Joe Biden Ellos son los que dan la autoridad Vamos a ver qué pasó Vuelvelo de esa parte Por cuanto Claudio Había mandado Que todos los judíos Saliesen de Roma So está hablando Noemí De las deportaciones Está hablando De las deportaciones Seguimos sufriendo lo mismo Nada ha cambiado Porque usted no quiere cambiar Porque nuestra gente No quiere cambiar No quieren aplicar Las leyes Ahora Usted ya que está aquí Noemí De portada ¿Qué es lo que usted Quiere hacer? ¿Qué visión Tiene para usted? Usted tiene esposo Usted tiene hijos ¿Sí? ¿Dónde están sus hijos? En Los Ángeles ¿Ahora qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Estas son las maldiciones Noemí Dame 20 capítulos De otro lado De 28 Y el versículo 32 Porque es lo que están haciendo Están causando Deportaciones A nuestra gente Están causando Todas estas angustias Que no podemos estar Con nuestras familias Mírate lo que dice la Biblia Este es El libro de Dios Deuteronomio Capítulo 28 Versículo 32 Tus hijos Y tus hijas Serán entregados A otro pueblo ¿Por qué? Porque si usted Hermanas Si usted la deportan Y sus hijos son pequeños Y sus hijos Nacieron allá ¿A dónde van sus hijos? ¿A dónde van sus hijos? Se van a CPS Child Protective Services ¿Que ellos qué? Se los dan a un gringo ¿Se los dan a qué? A un chino Ahora ellos Están manteniendo A sus hijos Vamos a ver Vamos a leer Tus hijos Y tus hijas Serán entregados A otro pueblo Y tus ojos Lo verán Y les fallecerán Por ellos Todo el día Y no habrá fuerza En tu mano Porque cuando usted Agarraron Esmaradio Y a deportarla ¿Qué podía hacer usted? Pero No podemos hacer nada Para parar la deportación ¿O sí? ¿Pero qué dice Pero qué dice la Biblia? Y les fallarán Por ellos Todo el día Y no habrá fuerza En tu mano Dios nos está diciendo Que nosotros Que nosotros No tenemos Esa fuerza Para parar La deportación Para parar Todo lo que nos hacen Neoní ¿Sobre qué Tiene que hacer usted? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué planes Está haciendo Para cambiar Su vida? Para hacer algo mejor Esto no es vida Esto no es la condición Que Dios nos quiere ¿Qué tenemos que hacer? Neoní Vamos a pedirle a él ¿Verdad? Dame eso en Oseas 5 y 15 Fíjate lo que dice Dios Porque Dios Nos ha dado la espalda Por no querer aplicar Los mandamientos No quieren seguir Las leyes de Dios Él nos dio la espalda Neoní Por eso ahora Somos deportados ¿So Dios nos da la espalda? Vamos a ver ¿Qué dice Dios En su palabra? Fíjate Neoní Fíjate lo que dice Ese es el libro de Oseas Capítulo 5 Versículo 15 Andaré Y volveré A mi lugar Hasta Que lo conozcan Su pecado Y busquen mi rostro So Dios Si nos da la espalda Cuando no seguimos Los mandamientos Dios nos da la espalda Dios se va ¿Por qué? Porque no reconozamos Nuestro pecado No reconozamos Que andamos mal Pensamos que andamos bien Pensamos que Ya porque nos deportaron Estamos bien No Dios si nos da la espalda Vuelvele a leer Andará Y volveré A mi lugar Hasta reconozcan Su pecado Y buscan mi rostro En su angustia Me buscarán So que dice Que nuestra angustia Lo vamos a buscar Mucha de nuestra gente ¿Qué pasa cuando están presos? Están queriendo llorar ¡Ay Dios mío! ¡Ayúdame! Vale y lee la Biblia ¿Andan qué? ¿Andan qué? Buscando Quieriendo buscar La solución ¿So qué tenemos que hacer? ¿Qué dice la Biblia? Tenemos que buscar Al rostro de Dios ¿Dónde está el rostro de Dios? Noemí Es correcto La Biblia Ese es el rostro de Dios Eso es lo que tenemos que buscar ¿Pero buscar qué? Los mandamientos Aplicarnos A los mandamientos Aplicarnos A nuestra vida Dame eso Dame Deuteronomio Diez y Doce Así es el de más piquete Adelante No, Primera de Reyes 8.46 Porque fíjate Lo que dice la Biblia Noemí Es tiempo ya Que usted siga Lo que dicen las Escrituras Usted cree en la Biblia ¿No? ¿Eh? Usted cree en la Biblia Si usted cree en la Biblia ¿Usted va a cambiar Lo que la Biblia le dice Que tiene que cambiar? Pero si ahorita Me acaba de decir Que usted cree en la Biblia ¿Cómo? ¿Cómo no? ¡Dios! ¡Dios! Vamos a verlo Ahorita vamos a leer Lo que dicen las Escrituras Porque es muy importante Neomí Que usted entienda Las Escrituras Dame eso Este es el primer libro de Reyes Capítulo 8 Versículo 46 Si pecaré Si pecaré contra ti Los entregaré contra ti Cuando llegaron los españoles Los conquistadores Los conquistadores Ellos son nuestros enemigos Ellos son los que nos cautivaron Pero Dios permitió que todo esto pasara We used to scream black power El 없이 We out on the road Purple and gold From Mexico Cuba Haiti Ghana Sierra León Un 144,000 Boots Banging Concrete Crackling These are how our men repent to their heart The scriptures is proof I-U-I-C, we deliver the truth I-U-I-C, we deliver the truth I-U-I-C, we deliver the truth